Ví hoy un mensaje, me parece impresionante, increíble, que haya gente que promueva que vamos a afectar la propiedad privada. En el libro, ahorita le pido a Emma que me lo pase, hay una parte de la encíclica Fratelli Tutti, donde plantea el tema de la propiedad privada y que ésta no puede estar por encima del bienestar social muy fuerte y no lo van a acusar de comunista y no está planteando tocar la propiedad privada, simplemente lo que está planteando es que no puede ser que argumentando la propiedad privada y el libre mercado pases por encima de la dignidad de los seres humanos atropelles a los pueblos, los saquees y concentres la riqueza en unas cuantas manos. Eso es lo que está en realidad planteando. Pero por otra parte, ni el compañero presidente primero. ¿Qué le ha quitado el compañero presidente? ¿A quién le ha quitado su casa? ¿A quién le ha quitado nada? Nada. Nada. Y va a decir, el campo de golf, el campo de golf era una concesión y el tipo no cumplió las condiciones de la concesión. Pues le fue retirada, punto. Está diciendo que el turismo, o sea, te dicen tonterías, como si la gente fuera a Huatulco a jugar golf. Puede ir también, pero van a la playa. El atractivo es la playa, no su campo de golf. En terrenos de la nación. Sí, pues está, fíjense. Yo voy a cometer una, pues no infidencia, porque yo platiqué varias veces con Hugo Salinas Price, que es padre de Salinas Price. A mí me cae muy bien. Porque coincidíamos en el tema que él planteaba de las monedas de plata como moneda de curso, que no fuera que tuviera un valor que pueden no respetar. Me explico. Aquí te dice, compra plata. O compra oro. Entonces, compras o en metal, o en arte, varetes o en arte, monedas, lo que sea. Y los centenarios, por ejemplo, tienen un valor. Pero ese valor, como un auto, como una casa, como cualquier cosa, pues si te agarran al mercado, pues no te pagan el valor. Tú lo necesitas y entonces te dan menos. Vas al empeño y te dan menos. Lo valoran muy por abajo de su valor, por lo menos comercial. Entonces, lo que Hugo Salinas Price planteaba era que la moneda, que tiene un valor evidente, tuviera un valor de circulación permanente, por decir algo, 500 pesos. De tal manera, si la moneda vale 500, pero necesitas dinero, y alguien dice, no, yo te doy 300 por ella, pues ya te jodiste con 200 pesos. Estás muy necesitado, pues la vendes. Y si no te esperas, y a lo mejor a él te da 400, pero no los 500. Y Hugo Salinas Price decía, no, que tenga el valor, su valor, que sea su valor de circulación. De tal manera que tú tengas ahí monedas de plata, hagas ahorro, porque sabes que siguen valiendo 500 pesos, pero que si tienes una necesidad, tú vas y pagas en la tienda y te la reciben como un billete de 500, punto. Para mí me parece un planteamiento sensato, porque además así era. El papel moneda estaba obligado a cada país a tener de respaldo plata, patrón plata, que se llamaba. Entonces, alegaron que la inestabilidad del precio, la especulación de la plata, patatín, patatán, y que entonces no era una buena herramienta, que rigió por muchísimo tiempo el sistema económico mundial, pasaron al patrón oro. Y luego alegaron lo mismo, cuando el oro es bastante sólido. Bueno. Y entonces los gringos, candallas, pusieron el dólar como sustento, pero es papel. O sea, ahí no lo respalda nada. Lo respalda el gobierno de Estados Unidos, su saliva y echó a andar la maquinita y ha generado especulación y cosas terribles. Entonces Hugo Salinas, yo comparto con él otra vez, planteaba que era volver una economía más sólida y hacer de México particularmente una economía muy sólida que está respaldado en plata y no en el papel, que los dólares finalmente son papel. Yo apoyé esa iniciativa y entonces muchas veces platicamos y no avanzó nunca, la verdad. Nunca tuve oportunidad de plantearle al secretario de Hacienda a Urzúa, al finado, primero. Y luego ya no lo intenté en su momento con el actual, con este de la O. Y bueno, pues se quedó. Pero comentamos mucho, convivimos, tuvimos acercamientos varios y ya he comentado aquí que una vez él me dijo y no, le dije no, no conozco a Ricardo Salinas, pliego. Me dijo, si quieres le pido una audiencia, pues muy bien, ahora le dije, nos reunimos y nos reunimos y me pareció muy bien el tipo, la verdad, porque tuvimos un intercambio pues muy, este, muy bien, muy, muy bueno. Nunca más volví a platicar con él. Hoy está, pero Hugo Salinas Price en algún momento me dijo sobre el pago de los impuestos. A mí me llamó la atención porque siendo conmigo siempre un hombre muy sereno, ahí planteó así, indignado, que estaban cobrando impuestos y que el que se lleva se aguanta. Yo no comenté nada, no tenía sentido, pero pues estás obligado a pagar tus impuestos. Dice hoy Hugo Salinas, o este Ricardo Salinas Pliego, que paga muchísimo de impuestos, pues a él le puede parecer muchísimo, pero no es lo que a ti te parezca muchísimo, poco o regular. Todos los que pagamos impuestos nos parece muchísimo, pero hay una legislación para que no sea discrecional y él debe 610 mil millones de pesos de impuestos, punto. Hoy lo expuso el compañero presidente con toda puntualidad porque Ricardo Salinas salió feroz con el tema. Terrible. Entonces les decía yo que Salinas Pliego está indignadísimo porque tiene que pagar los impuestos, pues tiene que pagarlos. impuestos, es un litigio que viene de gobiernos anteriores, pero aunque fuera el nuestro el que hubiese metido el litigio, está documentado que debe esos impuestos, no es un tema de si quiere, si le parece mucho, si le parece poco, si le parece regular, tiene que pagar los impuestos, punto. porque como he comentado aquí también, uno como trabajador, a ti no te preguntan si quieres pagar tus impuestos, te llega el descuento directo. Es una lógica que el capital impone y que es absurda, que es irracional, que es inclusive destructiva porque no hay límite. Yo les comentaba que estuve en Ciudad Juárez en una reunión con empresarios y se dolían que las vacaciones que afectaba, que las dificultades que tenían, todo lo que plantean que sí, sí, si tú no es un negocio tienes que preocuparte, que salga el salario de los trabajadores, la renta, el lugar, la energía eléctrica, pues todos los gastos fijos que tienes. Y dicen, el trabajador no se preocupa más que trabajar, nada más que hay empresas sin trabajadores, pero, te digo, sin empresarios, pero sin trabajadores, no. Pues así funciona el sistema, es el sistema económico dominante y dentro de ese sistema está establecido que deben pagar impuestos y ellos no quieren pagarlos. Ellos pretenden que, este, ellos deciden dónde, entonces hacen esta caridad que de manera elegante se le llama filantropía y ahí invierten y es deducible de impuestos y entonces ellos pasan como muy buenas personas porque apoyan determinadas causas filantrópicas de caridad pero no cumplen con sus obligaciones, ahora sí que no cumplen con sus obligaciones fiscales. Si ellos quieren apoyar otras cosas que lo hagan con su dinero, no con el dinero del pueblo que ellos tienen que enterar a la federación, a la secretaria de Hacienda, al SAT y que acá está claramente en el presupuesto a que se destina, no a lo que ellos quieran, no a lo que ellos determinen, no en lo que su voluntad sea que se gaste. Insisto, si ellos quieren ser filantrópicos, si quieren dar caridad, pues que la den, pero no con dinero que no les pertenece porque el dinero de los impuestos no les pertenece, ese es dinero del pueblo que tiene que ser usado en beneficio del pueblo mismo y ellos pues no, 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 no les irrita, les molesta, gastan millones en despachos de abogados que les alargan los juicios, que hacen maroma y media, que le encuentran manera, bueno, vieron que le dieron un amparo por una cantidad pues menor comparado con lo que debe porque creo que le liberaron de un pago de 6 mil millones o una cosa así, pero debe 63 mil y tú puedes decir es un tercio de mi fortuna, o sea, pues no te acabas los otros 120 mil millones, yo creo que tiene más de pesos, pero lo que sea, son los impuestos que tienen que pagar, punto, es su contribución obligatoria, no es voluntaria, no es, si te parece mucho o poco, regular, no, 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 si es el marco legal de México y de cualquier país del mundo, de hecho, México tiene un esquema tributario regresivo, ¿qué quiere decir eso? que mientras menos ganas más pagas, los que más ganan son los que menos pagan y debería ser progresivo, debería ser mientras más ganas más pagas, pues eso es obvio, Obama en su libro de memorias plantea por ejemplo que los gobiernos republicanos que hicieron un esquema beneficioso para los oligarcas de Estados Unidos y el propio Obama se justifica ahí que tenía que ser de esa manera, si no, no habría avanzado su reforma, te explica los votos que necesitaba y la mano del muerto, pero el tema es que los trabajadores y trabajadoras en Estados Unidos pagan más que lo que pagan los oligarcas, ellos dicen, no, pero el monto es mucho más lo que pagamos nosotros, pero es en porcentaje, no es en monto, pero más millones de trabajadores sumado, pues pagan un dineral, pagamos, él ya decidió hacer un pleito personal, compañero presidente ha insistido, yo no vi cómo estuvo el tono hoy, pero ha insistido en plantearle, no es personal, es un litigio que viene de atrás, este, aquí hubo críticas en las redes porque planteó quitas que son legales, este, al monto general de la deuda que hemos comentado que sobre recargos y multas pues puedes hacer quitas, está en tu facultad, dijo encontremos un esquema que beneficie a todos por estos responsabilidades y se dan condiciones para que haga los pagos correspondientes y el tipo cada vez ha respondido con mayor este irritación, con mayor pugnacidad, pues tiene que pagar sus impuestos, no, no está a discusión, tiene que cumplir con sus responsabilidades y entonces pues está evadiendo el pago de impuestos y eso se llama evasor y eso tiene responsabilidades. Compañero presidente, bueno, Estados Unidos lo hemos comentado aquí, metieron a la cárcel a 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 la Lampa eso no se lo podían comprobar aunque era público y notorio sino porque no pagó esos impuestos que le correspondían y aquí en México lo han hecho sobre todo con con artistas artistas muy populares y como para presionar a otros artistas y dar un mensaje a todo mundo pero a la oligarquía siempre la han tratado con mucha liberalidad por decirlo suave siempre le han facilitado la evasión la ilusión este el que paguen a través de obras caritativas el que le regresen el IVA por qué le van a regresar el IVA a ver el IVA ese ese tienen que entregarlo punto y como decía mi abuela lo hacen en tres pagos tarde mal y nunca y de lo que dan se lo regresaban los gobiernos neoliberales yo aquí he platicado que la primera vez que nos reunimos ya con el presidente electo a los ocho días de la elección estamos felices todos acompañado presidente hizo un ejercicio del cual es poco simpatiza poco con ese tipo de ejercicios que fue estábamos ahí los casi 500 legisladores electos más menos tres senadores senadoras diputados diputadas y abrió la palabra a preguntas y yo vi ahí dije ay cabrón o sea había un nivel desigual digamos para no dármelas de y entonces estábamos reunidos y alzaron la mano y fueron participando y yo alzaba la mano y no me hacía caso entonces empecé acompañado presidente voltea a la izquierda acompañado presidente y ya me dio la palabra porque además dijo que se acababan los privilegios bien y entonces le dije yo al compañero presidente estoy de acuerdo que se acaben los privilegios y yo creo que un privilegio grandecito es que los oligarcas los 16 que concentran 143 mil millones de dólares no pagan sus impuestos yo planteo que los paguen y este y si hay que hacer un cambio en la ley hagámoslo se quedó pensando y dijo tienes razón tienen que pagar sus impuestos y lo ha hecho lo ha hecho o sea ha sido compañero presidente es cabronamente tenaz o sea cuando decide una cosa olvídate o sea no lo suelta no lo suelta entonces en ese tema él decidió que efectivamente tenían que cumplir y él no tiene este animosidad con los oligarcas ninguna no comparte su visión de acumulación irracional y de que el dinero sea lo fundamental lo ha planteado él plantea su visión y no tiene nada que ver con la visión de los oligarcas el propio compañero presidente no tiene una fortuna personal se va a ir sin pensión sin nada este no creo que tenga mayor cosa de ahorros hombre pues cuánto puede haber ahorrado es un hombre austero ciertamente tiene un hijo todavía menor de edad entonces este pero le vale bolillo las cosas el dinero no no están en su no no la hace bien no no las considera importantes no lo son nadie debe sufrir por carencias económicas pero la acumulación se vuelve un asunto irracional no hay cuál es el límite cuál es el tope en qué momento tienes que parar tú los ves este tabuada tajada que hoy le armó una provocación a Clara Brugada en la Ibero disfrazó a jóvenes que supuestamente ayotzinapa ahora resulta que ellos son los defensores de ayotzinapa si el partido que apoya a tabuada los dos partidos el PRI hizo el crimen de estado y los paneaguados han sido su tapadera y ahora resulta que están muy solidarios con la desaparición forzada no tienen vergüenza él y Xochitl Berta Xochitl Galvez Ruiz no tienen vergüenza entonces como nuevo presidente no tiene animadversión le ha atendido todos los puentes a Salinas pliego pero no tienen corazón tienen caja registradora entonces si les tocas ahí ya se enloquecen se vuelven todavía más irracionales no entienden razones y se ha metido una lógica de confrontación con el compañero presidente que es este torpe y lamentable porque no va a ganar pues compañero ya se va pero que no tenga duda Salinas pliego que si de aquí a octubre no paga pues el litigio seguirá hasta que pague tienen que pagar punto pues eso no está a discusión ahora sí que como dicen ellos la ley es la ley pues tiene que cumplir punto las instituciones son las instituciones o sea les parece que las instituciones deben defenderse si se tuercen en favor de sus intereses económicos pero si no se doblegan frente a eso entonces ya no les gustan pues complicado complicado vieron por cierto hay un monero que yo no sé si publiqué aparte de hacerlo en twitter teta monero es buenísimo y de repente últimamente andaba un poco denso pero es muy bueno la de hoy la de hoy es genial nos moríamos de la risa pero no me moría de la risa se enseña y se moría de la risa también porque está ya ven que el logotipo es reforma es el ángel de la independencia que en realidad es la victoria alada y entonces está el logotipo de reforma y está el ángel dándole un patadón a Berta Xochitl y a Albert Ruiz y la pone así como de echar así del patadón en el trasero es genial platicada no funciona véanlo búsquenlo está buenísimo qué risa me dio qué risa me dio fue un golpasazo efectivamente para la derecha la encuesta Ciro no daba creer no es que no está muy mal no dice no da mayores elementos metodológicos dice cuántas viviendas dice que fue en viviendas dice el margen de error qué otra cosa quiere extrañaban a la anterior encuestadora que se fue a trabajar a latinos imagínense qué seria es y que no atinaba en una sola las de las encuestas reformas no atinaba en una sola estaba perdiendo más credibilidad fíjense que me estaba recordando hoy en la charla que tuvimos previa Rosa Isela Rodríguez es un buen dato es que ella fue periodista y me recordaba porque se habla de la violencia yo estábamos comentando el tema 500 muertos eso no es violencia 500 muertos del gobierno de Carlos Salinas contra mujeres y hombres que lo único que pedían era respeto al voto eso fue brutal porque yo estaba acordándome de lo que les he platicado aquí el sábado se cumplen 30 años del asesinato de Colosio y ya se cumplieron 30 años del asesinato del cardenal Posadas más voy a checar cuándo fue que lo asesinaron fue antes que a Colosio ya debe haberse cumplido en estos días lo dejamos pasar fíjense en 93 el asesinato del cardenal Posadas en la banqueta afuera del aeropuerto de Guadalajara así iba ejecutado ahí terrible casi un año después el asesinato del candidato presidencial díganme si eso no es violencia o magnicidio si eso no es o sea convulsionó al país y en el Inter entre 88 y 94 en el gobierno usurpador de Carlos Salinas 500 500 mujeres y hombres del PRD asesinados Samuel Samuel del Villar ya lo resuelve Samuel del Villar este hizo un trabajo no sé quiénes más lo ayudaron si fue fue procurador del gobierno del primer gobierno nuestro del ingeniero doctor Mocárdenas Olorzano y este y él hizo si mal no recuerdo un trabajo sobre esos 500 mujeres y hombres asesinados y la prensa no decía que estuviera en riesgo la elección asesinaba a los chacal líderes campesinos líderes obreros líderes sociales líderes estudiantiles líderes partidarios pero terrible una represión brutal brutal por eso yo digo que me sorprendo haber llegado a los 64 años porque yo nunca anduve de tibio yo estaba muy jovencillo 28 del 88 al 94 28 a 34 años a los 32 fui dirigente del PRD en el Estado de México y yo siempre soy igual y en joven peor entonces si es un baño de sangre terrible fue una violencia monstruosa y estos que hoy que barbaridad que terrible o sea no es cierto o sea claro que hay problemas en algunos lugares del país pero de ahí a que no puede salir la elección de ahí a que está este incendiado que no regatean los resultados regatean los resultados hoy nuevamente este Rosicela presentó ahí los datos y es notable como estaba en 101 asesinos homicidios dolosos al día en 18 y luego en 2019 y 2020 no se pudo bajar quedó en 100 y luego en 2021 bajó 2 a 98 3 en realidad porque eran 101 y luego bajó aquí les di los datos 80 y tantos y hoy tanto en 78 o sea hubiera aumentado de manera terrible brutal brutal y se detuvo primero y luego empezó a la baja entonces ellos hacen tabla rasa y cuentan todos los asesinatos que hubo en el sexenio de Peña con como 150 mil entonces dicen el más sangriento ahora 180 mil la población es mayor y es tan simple como mantener la tendencia que llevaba desde el gobierno de usurpador de Calderón y luego el de Peña que siempre fue al alza para determinar cuántos habría o sea si se ha avanzado en la pacificación del país si se logró detener el crecimiento mantener primero y luego empezar a descender y ese es un resultado indiscutible más allá de que se vayan con la discusión del número que además son cretinos porque por un lado el propio Álvarez y Casa en la discusión que tuvimos los homicidios dolosos son del fuero común pertenece a las fiscalías de los estados o a las procuradurías donde todavía no han cambiado la figura pero se las cargan al compañero presidente todos los homicidios entonces es este pues es un debate que se usa o se busca usar para descalificar al gobierno para descalificar la estrategia en materia de seguridad que viene dando un resultado y no nos vamos a poner de acuerdo porque ellos están bajo una intencionalidad política de descrédito del gobierno punto no le van a reconocer nada absolutamente nada pero la gente no está comprando su discurso otra vez la encuesta de ayer de reforma creo que 75% de respaldo al compañero presidente o 76% una cosa así este creo que fue 76% porque era 24% que no cuál polarización tú tienes mayoría calificada de 66% el compañero presidente trae 10 puntos arriba de mayoría calificada que es un fenómeno extraordinario con el descaste que el ejercicio del gobierno implica con la pandemia y con los problemas de seguridad ciertamente y con las campañas de odio de denuestro de linchamiento miserables tan miserables que durante seis semanas le dijeron narco presidente y metieron a jugar a los principales diarios de Estados Unidos al Washington Post y al New York Times y metieron al rey de España y a una bola y no les sirvió de nada de nada se consolida entonces el fenómeno que se está dando con Claudia es muy bonito porque la gente pues está apoyando nuestro movimiento y está dándole un recibimiento maravilloso a quien sabe que será la próxima presidente de la república iba a decir estado por estado como votar es muy complicado porque muy complicado a ver voy a poner un ejemplo de lo que pasó hace algunos años con Blasquez que hoy es candidato o alcalde de Tijuana Blasquez fue candidato a senador por PRD y PT yo creo no sé si alguien más en ese momento no recuerdo el año o sea no tampoco es así este fundamental pero hace algunos años el PRI y el Verde iban en coalición a nivel nacional y en el caso de Baja California decidieron ir separados el PRI llevó su candidato al Senado el Verde su candidato al Senado la gente pensó que en todo el país iban juntos que ahí también y votó van de cuenta 100 mil votos también denme el dato por bueno porque no lo recuerdo 100 mil votos votó PRI-Berde pues esos votos se anularon esos votos eran para el candidato al Senado del PRI pero se anularon porque como ahí iban separados al votar por dos partidos diferentes que no van cual ligados que no van unidos el voto se anula es muy difícil explicarle a la gente que en la presidencia va Morena PT-Verde pero por ejemplo que en Baja California el PT va por su lado y Morena va por su lado y si a la gente se le olvida y a la hora de votar vota Morena PT anula su voto porque si bien a nivel de Claudia puede votar Morena PT y Verde puede marcar los tres a nivel federal en el siguiente escalón senadores y diputados federales si hace lo mismo su voto se anula como es que no van unidos en esas candidaturas y luego en lo local menos entonces imagínate que le explicas a la gente a ver aquí si van unidos entonces aquí si puedes votar por los tres partidos y aquí solamente por dos y acá solamente por uno y acá no es un desmadre o sea la gente cuando está explicando algo ya se le olvidó no hay que hablar de violencia nosotros no hemos promovido la violencia no vamos a generar violencia tenemos la fuerza del pueblo porque íbamos a recorrer a la violencia si con el voto de la gente avasalladoramente los este avasallamos valga la redundancia los derrotamos los aniquilamos políticamente si ellos quisieran no respetar el voto en una elección avasalladora pues la movilización los obligaría pues como va a ganar Xochitl a ver no te enteraste que ayer reforma dijo que va a 25 puntos arriba Claudia en Bompardo el reforma quien de la gente que conoces va a votar por Xochitl a menos que vivas con los 15 oligarcas que vivas con Salinas Pliego o sea nos espantamos con nuestra sombra están las condiciones absolutas de ganar o sea en vez de que te dé miedo ponte a trabajar ponte a convencer gente ponte a sumar ponte a invitar a más personas ponte a convencer a que nadie falte a votar el 2 de junio pero jóvenes adultos chavos rucos a votar el 2 de junio pues sí y sálganse de las redes porque están aquí en las redes muy activos y las chicas no, no, no no hay que ir a convencer gente hay que ir a generar compromiso nos vemos bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción es un maestro para el debate y un orador sin comparación no 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 no